Aquí el gol. El pase en profundidad a Tum, el centro de Pavia. Y Azca Sibar libre solo por el segundo palo para conectar de primera y anotar. El único tanto del partido, gol de goleador. En la única que tuvo, la mandó adentro y con este gol ganó Estudiantes.